¿Qué dice? ¿Cómo dice? Querida, cada momento de mi vida baila Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta Ya se enamoró de mí, mi hija no se rosa Ya, querida, tú me has amado, bienvenida, y extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien con ella. Querida, que se hizo lo momento y fe, date cuenta de que el tiempo es cruel, y lo he pasado, yo he seguido. Oh, bella, oh, oh, querida, hazlo por quien nos quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en dos.